Buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al... Mapachando Ah, no lo he arreglado Está roto porque... Que esté roto del todo, maldita sea Oye, ¿dónde está el...? Ay No había... Bueno, ¿cómo iba diciendo? Buenos días a todo el mundo Aquí estamos de nuevo en el play Casi cayéndome por un fuente Me ha quedado en un puro Usado No... No recuerdo qué estaba haciendo ¿Qué estaba haciendo? ¿Vamos a urgencias? Vamos a urgencias ¿Dónde están...? Las escaleras Yo sé que por aquí había un telepata Pero no sé dónde... ¿Se habrá ido? Bueno No me molesta Que se vaya No hay diablos Están las escaleras Ah, sí Vamos a poner esto Por si lo es mímicos Aquí estamos Y esta vez Sí Nos cargaremos Al bicho con nombre Porque ya Nos hemos cargado a varios Y... Con nuestra escopeta No debería darnos Demasiados problemas El problema es que hay más de uno Estarían completado Se requieren más especímenes Un llamitas Más que... Dos ya igual me traen más problemas No veo uno con nombre Ah, mira Está detrás de cosas Voy a apagar esto Te hemos llamado la atención Te hemos llamado la atención Esperaba que siguiera disparando Después de recargar Y no he vuelto a pulsar el arma Culpa mía Culpa mía Igual si puedo Primero Primero esto Y luego esto ¡Ah! Pues no No aparece ¡Ah! Ha sido eso Eh... ¿Le ha bajado lo verde? Sí, le ha bajado lo verde ¡Bum! ¡Bum! ¡Ups! Estoy casi sin carga de esto Voy a empezar Voy a arreglarme El traje por Primera vez En mucho tiempo Cuarentena Cuarentena Ahí haremos luego ¡Ah! ¿Por qué lo he cerrado? ¿Lo he cerrado yo? No, no Luego Luego vuelvo Que total solo es hackear Nivel 2 Y ahora estoy a nivel 4 ya De los hackeos Aquí ha muerto Un bicho Ah, no Esto es Combustible Buenas noches, Talos Teble en el suelo La inscripción para el concurso de talentos Talos Ya está abierta Visiten a Galen En la recepción de los camarotes Para reservar plaza Sí, claro Ahora El mejor momento para esto Un archivo Nada Una clara A ver qué dicen Ah, esto ha venido ¿Se abrirá solo esto? No Bueno, dejadme mirar un momento los mails Deshacerte de pruebas ¿Tengo que encontrar mi evaluación psicológica? Descarga la clase He hecho muchas ¡Ah! Están ocurriendo cosas Bueno Veamos Los datos Alex Maldita sea Espera Voy a cifrar el resto de esto Bien El Dr. Cole Ya ha borrado la grabación De la crisis de Morgan De su ordenador La última copia Se encuentra oculta En su despacho No pienso volver Tendrás que recuperarla tú mismo A C B A C Buena suerte A C B A C Pues a saber ¿Qué es eso? Vamos a leer el mail este Que claramente me ha Me ha activado cosas Trevor Jung es uno de nuestros científicos Se expuso a nuestra zona de contención interna Sin la protección adecuada Lo han enviado a Psicotrónica Para observarlo Y han extraído sus últimos neuromods Por precaución Pero nos gustaría mantenerlo En una cuarentena más convencional Hasta que estemos seguros De que no haya efectos psicológicos Vale Esta es la que me interesa a mí Quiero que te deshagas de inmediato Todo el material comprometedor Sobre las evaluaciones psicológicas En especial Las sesiones En especial Las sesiones de Morgan Y que me lo envíes a mi despacho De ahora en adelante Solo hablarás Por un transcript encriptado Te he enviado la clave de descodificación Deberías poder descargarla En tu terminal Vale Entonces estos señores Tenían mi evaluación psicológica Y no querían Que nadie la viera Eso no parece ser bueno para mí Así que iremos a Iniciar Planeas unas vacaciones Ah vale ¿Se ha colgado esto o qué? Buenas noches Talos Recordemos que la identidad De los invitados Que visitan la Talos Es confidencial Gracias de De Asustarme pesada Esto no parece que Pase nada Poli bueno Poli malo A ver Nada abajo Japón Utilidades Evaluación de comportamiento Rápido de TransStar Para la análisis de factores Para tener evaluación Con el significado correcto Se debe reunir la información De forma reiterada Para el mismo sujeto Durante el metrino A ver Nueva prueba iniciada ¿Para qué? ¿Qué he hecho? Archivos Aumenta mi preocupación Por el doctor Calvino Sus síntomas han aumentado Desde pérdida de memoria Desorientación ocasional Hasta delirio y paranoia Al aumento de su agitación Durante esta sesión Me ha dado motivo Para comunicar sus problemas a Alex En nuestra próxima sesión informativa Veamos Que el Calvino Acabó bastante mal Háblame del sueño El sueño Sí Tiene Siempre tiene lugar En mi laboratorio Y Estoy de pie Frente al espejo ¿Estás solo? Eh Y cuando lo hago Es como El doblador de Calvino No hace nada mal La mía La mía No, no Eso es No Seguro ¿Dónde ha conseguido ese dibujo? ¿Me ha estado espiando? ¿Qué? No quiero hablar más con usted Quiero ver el dibujo Quiero ver el dibujo No sé por qué A mí eso me estaba pareciendo Como que Un bicho de estos Que saliera del espejo Teniendo tu forma Yo Sigo con la Con la teoría De que Yo no soy Morgan Que Igual yo soy un Bicho de estos O un bicho de estos Me ha sustituido O han sustituido No, Alex no No, Alex tiene toda la pinta De ser el El típico científico Cabrón Que sacrificará Todo el mundo Para conseguir Sus puñeteros objetivos Eh La hostilidad Que Sara demuestra Hacia mí Sigue sin disminuir La distancia que crea Hace que resulte difícil Abordar sus problemas De ansiedad y desconfianza Algunas de sus respuestas De hoy me han facilitado Cierta información Que quizás Puedo utilizar En sesiones futuras Para con suerte Conseguir que sabra más Sara El Azar Ese nombre me suena Saray Adelante Saray Es Sara Pero puedes llamarme Jefa Ah, es la de seguridad Mazayas, por favor Mazayas Perdóname Pero tu nombre aparece Como Saray En el archivo Ya lo hemos discutido Mi madre lo adaptó Vamos a pasarnos Los próximos 59 minutos así Porque podríamos Apreviarlo ahora mismo Hemos hablado De tu madre Pensé que hoy Podríamos hablar De las decisiones Respecto a tu carrera Que surgieron de eso Servir en el ejército No fue una excusa Para alejarme Porque me agobiara Matt Simplemente era Inquieta Y ahora estás mejor Ya no te sientes inquieta Estoy bien Porque tu último destino Fue la evacuación Evacuación Y los informes De allí Salvé a todos Los que pude Por cada soldado Que perdimos Pudimos salvar 100 civiles ¿Qué evacuación? Sí Trágico Aún así Perder soldados Bajo tu mando El coste valió la pena Tanto en vidas Como en la unificación De la región Unificación de la región Enfrentarse a una batalla Perdida como esa Luchar No contra tropas enemigas Sino contra el equivalente A un desastre natural ¿Qué? No fue natural Fue causado por el hombre Me preparó para venir aquí Doctor Cole Porque Esta estación Es lo mismo Un desastre a punto de suceder Todos estamos bien adiestrados Pero mal equipados La investigación es peligrosa Guardar secretos Es algo peligroso Trabajar para Alex Es peligroso La evacuación Parece que se lió parda En algún sitio Probablemente la tierra Y es posible Que en todas las Cosas que he leído Que en realidad no he leído Hubiera alguna información Sobre eso O quizá no Pero no voy a ponerme A leer ahora Todo No Daniel demostró un aire Imperturbable Contra la autoridad en general Y contra la región en particular Ey Unas cuantas preguntas cordiales Hicieron que saltara Una diatriba que culminó Con una salida tempestuosa En el despacho No me sorprendería Que deciese No me sorprendería Que decidiese saltarse A estas reuniones Durante el resto De su permanencia enlatados ¿Quién es esta chica? Me suena Me suena Daniel Show Daniel Show Ah Es la compañera de Calvino Creo Una pérdida de tiempo Como el... Que igual está muerta No sé Eso fue distinto ¿Lo fue? Mira ¿Problemas con la autoridad? Un año de terapia No parece algo trivial Se suponía que sus archivos Eran confidenciales Estás enfadada Hombre Me voy acercando ¿Qué tal tu vida sexual? ¿Eh? O la ausencia de ella Oiga No Creí que te habían visto Con la señorita Foy Ey Es jefa de saneamientos Y no tenemos ninguna relación Ya no ¿Y esta separación Conllevó ira? Problemas de autoridad A la mierda Estoy harta Informe a los Yu Me da igual Están poniendo en peligro La estación Igual que con la Trans Star North Igual que en la Tierra Vais a enterrarlo todo Con esas putas evaluaciones psicológicas Y otra cosa Necesito la voz de Daniel Bueno, ahí han ocurrido cosas ¿No? El pavo este No sé yo El psicólogo O me tomen todo Madre mía La portera, tío Hola, Matt Una vez más Un miembro de mi equipo Ha presentado un justificando Firmado por ti Alegando cansancio Solo quería verificarlo Y otra gente que va a quejarse No sé qué decirte Participo en el experimento Sin ponerse el psicoscopio La situación se complicó No pudimos contenerlo Bla, 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 bla Ah, un código Aléjate de la zona de cuarentena Tenemos un sujeto Potencialmente contagioso Que parece amnesia En este momento Solo el Dr. Cole Y yo deberían estar en acceso Por favor, cambio el código Ah Vale Vale, vale, vale Cuarentena Ah, ese es el sitio Que se me ha cerrado A pesar de que estaba abierto Y lo he cerrado yo por accidente Bueno, cosas que pasan Entonces Algo ocurrió En otro ¿Qué? Ruidos Algo ocurrió En una Transtar De estas Aquí no he puesto No había visto esta puerta Alerta del sistema Reparaciones necesarias Póngase Algo ocurrió Tanto en la tierra Como en Otro Transtar Que se fue todo al carajo Y esto parece culpar a las A las evaluaciones psicológicas Wait, porfi, porfi, porfi Me arreglas el operador médico Vale Porfi, porfi, porfi Ventilador Esto de los Los ordenadores Que no reciben electricidad Se me hace súper raro Pero como ya hay más de uno Asumiré que es algo normal Y no me No me preocuparé mucho Nada No se detectaron No se detectaron Traumatismos Ni enfermedades No puedo hacer más Por usted A no ser que prefiera Una curiosidad médica O un chiste Esperaba que Como era algo de De la nota de más Hiciera algo más Pero parece que no Garfield Langley Yo no le he matado a este Creo que se ha muerto solo Al pasar por el fuego Pero es bastante probable No necesito la tarjeta de acceso Que no tengo Y tampoco tengo No me pido contraseña Así que no lo puedo hackear Bueno, eso Que ocurrió algo En otra Tramstar La norte No se si estamos En la Tramstar sur Aquí Es que no me lo había planteado Y eso Que la liaron La liaron La liaron mucho Ya tengo uno médico No me hace falta Invocar a otro Hasta que Que si No me da la gana Nada No parece Verdad interesante Ah Pero de que Habrá muerto Toda esta gente En serio Que no están resecados No están resecos Como a las que han atacado Los míricos Bueno Igual se los han cargado A hostias Los Los fantasmas térmicos Estos No me lo había Planteado Pero parece que si Claro es que con los cambios De música Parece que vaya a ocurrir Algo Pero no Al final no Pero nada La zona cuarentena Ahora que tengo La contraseña 8958 8958 8958 9958 9958 9958 Oh Vale Vale Habría que encontrar Al Al telepata Puede que sea Al que está El sujeto parece Desorientado Y paranoico Desconecto En que medida Su conducta actual Viene determinada Por el incidente O por la reciente extracción De neuromods Se recomienda Continuar la observación Vale Esta gente no sabe Que está Controlado Por Parece que no saben Que está controlado Oye Esto es de Ikea Estos cajones Son de Ikea No Debris 73-24 Debris 73-24 ¿Qué pasa Si dejo inconsciente Ahí No Este ¿Qué pasa Si dejo inconsciente A un humano A ver Ya no está controlado Esta gente se despierta ¿O qué? Me gustaría apuntarme Que se apunta Bueno 73-24 No sé si cerrar La puerta De nuevo Voy a cerrar La puerta De nuevo Al menos Estará seguro De sí mismo No sé ¿Registra el despacho Doctor Call? Ah O sea Vale Vale Aquí está Lo del ABC AC BAC Vale 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 A A A C B A C Oh Yeah baby Buenas noches Talos La cena se sirve En la cafetería De Sufrir frustración Hay ¿Quién yo? ¿Qué es? Es que simplemente Han Desaparecido He estado Escuchando los registros Leyendo la investigación Intentando ponerme al día ¿Sabe cuántas veces Hemos tenido Esta conversación? Dos Esta es la quinta vez Ah Menos exagerada Lo que creía No siempre Eso que quiere decir ¿Qué cree que significa? Creo que como mi terapeuta Debería preocuparse Sí Se dejó un mensaje ¿Quiere escucharlo? Sí No Creo que sería de ayuda He dicho que no Esa persona No soy yo Bueno ¿Por qué dice eso? No lo sé Simplemente lo sé Usted accedió a hacer esto Todo fue idea suya Suya y de Alex No accedía a nada de esto Esa morga No soy yo Yo nunca ¿Sabe lo que está pasando En psicotrónica? ¿Lo sabe? Si lo supiese No podría decirlo Ya lo sabe ¿Qué sabe acerca de los Tifón? No deberíamos hablar de ellos No sin que su hermano esté presente Ellos Está enterado Viejo zorro ¿Cómo puede quedarse ahí sentado? Uy Morgan Respire profundamente Tome No quiero una píldora Quiero que cierren esta estación Quiero que la tierra Morgan He dicho que no De acuerdo Voy a llamar a Alex No llaméis al hermano El hermano es Un cabrón Puñetero Objetivo completado Dadme No sé Neuromods ¿Algo? Ah bueno Había dentro de la caja fuerte Así que técnicamente Es la recompensa Bastante buena idea Que la recompensa Por cumplir la misión Esté al final de la misión Y no simplemente sea Experiencia random Bien pensado Vale A ver Calma Entonces tenemos que Morgan Yo Ya sabía que algo raro Estaba ocurriendo Con el tema de los tifones Estos de De la coronilla Con los tifones estos Y quería que cerrara la estación Porque veía el peligro Pero vino El Mi puñetero hermano Y la lió Es que la lió Te puedes fiar En serio Bendita sea Que yo ya sabía Que algo raro Estaba ocurriendo Quise Pero Entonces fueron Y me Me lavaron el cerebro Me metieron En los puñeteros simulaciones Y Será posible Menudo atajo De Cabrones Te la pata este Me suena este sitio Me suena Me suena Vale Entonces Bueno pues nada Vamos al ascenso Por ahora Ese sigue ahí Entonces ahí se va a quedar Abrir puerta Y yo quiero ir a Soporte vital Llevo tiempo queriendo ir a Soporte vital No sabía que tenía que usar El ascensor para eso No puedo sacar el arma Yo quiero sacar el arma A ver si es la puerta A soporte vital Sí Lo veía en el mapa Pero nunca sabía Como llegar Porque no se podía Llegar con Escalera Se tenía que llegar Con el ascensor No había caído En que eso podía Ocurrir Un sitio al que Solo se puede llegar En el ascensor Bueno oye Mucho mejor Que tendría que pasar Por el espacio Y cosas por el estilo Creo que Fantasma etero Y no tengo La investigación completa Fantasma Eh ¿Dónde está? Ah Esto no ha venido Creía que con el ruido Vendría Pero no Que no tengo Muy claro Es como me ha visto Este Primero Es lo primero A ver Si lo Localizamos Esto no es bueno Merda Ahora no sé Si era otro O era El mismo Que Que se ha hecho Una copia De esas No me ha acabado De quedar Claro Si las copias Son En plan Espera Me arreglo El traje Porque Porque en la cabeza Diseño De fabricación Cartuchos Copia Ya las tengo Pero gracias Hay un alejo En la sala Junto a las cápsulas De evacuación No hay tiempo Para preparar Una entrega Buena suerte Vale Vamos a dar Una vueltecita Por los conductos De ventilación Hombre Alguien intenta Esconderse Tobias Frost Inyector de partículas Psicoactivas Querías hablar ¿Qué es eso? Si Era para concertar Una hora Para supervisar La instalación De un inyector Especial de partículas En tratamiento De aguas Espera ¿Qué dices Que quieres hacer? Ya he confirmado Las especificaciones Correctas De entrada Y salida ¿Y qué se supone Que ese chisme Va a inyectar En el suministro De agua? No puedo Divulgarlo Vale Pues tenemos Un problema Tobias El doctor Kerstrup Ya ha visto Y ha probado Para una cosa Si necesito La firma De Alex O Morgan Pero así pues Hasta que no vea Tinta en una línea De puntos Tendrás que seguir Enseñándole Tu inyector especial Al doctor Kerstrup Agua psíquica No 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 Instale un inyector De partículas Y que tenga una instalación De tratamiento De agua Pero ¿Por qué? Dime qué va a hacer O sea No Quiero decir No No voy a hacer eso O sea Primero Primero a mí Me tienen que explicar Lo que hace esto Yo no Me voy a meter Esto en el agua Sin saber lo que hace Estas de coña Pero qué dices No compartir con Weber Vale Mira Un código Tint Informa Hemos tenido contacto Con el enemigo Pero ellos Teniste haber mantenido La posición en el cargadero No he podido Jefa No podía dejar Que esa gente ¿Podéis llegar A las cápsulas De evacuación? Negativo Las cápsulas Están averiadas Como si estuvieran bloqueadas Solo pudimos llegar Cuatro a soporte vital Cinco Detecto a Remer Detrás de vosotros Negativo Remer Remer ya no es Remer Jefa Esas criaturas El ascensor principal No funciona No podemos entrar Cielo santo Remer Remer está aquí Aléjate Aléjate Tik Erika Contesta Recuerda darle un poco más De ganas al doblaje Hombre Una tarjeta No creía que el código Que me acababan de dar Era eso Nunca tengo las tarjetas Suficientes No No quiero hackear Bueno Da igual Ya está hackeado Puedo ponerla Así Para que vea En todas las direcciones Y ahora Vamos a seguir Explorando por aquí Wow No quiero decir Estoy de eso Eso no es bueno Así me gusta ¿Por qué llevo esto? En principio Ahora la Aquí estoy Bum ¿Hay más? No No parece que haya más Diseño de fabricación De medicamentos Antirreacción Que ya tengo también Están empezando a salir Repetidos los diseños Señal que registra Bien el juego Supongo Ahí viene Vamos a aprovechar Que el ingeniero Está un poco lejos Para ¡Epa! ¡Ey! 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 ¿Me lo ha cargado? No, ha huido ¡Hey! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, llamas! ¡Vuelve aquí, llamas! ¡Vuelve aquí, llamas! Vale Estoy empezando a regresarme un poco más Por aquello de acelerar Porque es que si no... ¡Poltergeist! ¡Ah! Vale, 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 vale Lo del poltergeist puede ser un problema Porque no sé hasta qué punto podré verlo O sea, lo que viene siendo un poltergeist, ¿no? Que puede mover cosas y tirarme cosas y demás Vale, vamos a arriesgarnos Ok, si no, no lanzaremos nunca Igual no puedo enfrentarme a un poltergeist Eso es una posibilidad Ah, igual necesito un chip De estos para Poder ver el poltergeist Puede que esté un poco nervioso Con el tema del poltergeist El poltergeist El poltergeist Igual está arriba Ahora vamos a cargarnos al ingeniero ese Que lleva un rato paseando Y me está Teniendo un poco nervioso ¡Ay, que me caigo! Controles de los ventiladores Aviso, los ventiladores deben funcionar en todo momento La interrupción temporal de expresión del ventilador completo Nunca deberá durar más de 30 segundos Comprobar ventiladores Ventilador 3 atascado Interrumpir controlador Supongo que es lo suficiente para Lo que me pasa si hago así ¡Wiii! A ver Pues esto ya ¡Ajá! Me imaginaba que algo así podía llegar a ocurrir Por eso he guardado la partida Tengo 30 segundos para quitar el objeto Por eso he guardado la partida Por esa puerta puedo ir Bueno, pues ya está Ok Y ha hecho mi buena acción del día ¿No? Tengo muy claro Esto no parece que nada Nadie me lo ha pedido Porque no me ha salido misión ni nada Pero oye Me parece importante Que la producción de aire Este en activo Y ahora Si apagamos este fuego Uno Y dos Lo cargamos Escopeta Parece que me estoy acercando Al poltergeist ¿Qué aspecto tiene? La forma del espejo Hay algo ¿Qué? Eh 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 ¡Ey! ¡Esto no ha completado! Se requieren más esenciales ¡Ey! ¡Ey! ¡Me lo he cargado! ¡Ey! No tengo muy claro cómo Sinceramente Tifón dismórfico Normalmente Los poltergeist No forman parte De la ecología De los tifón Por el contrario Parecen ser el resultado De una rara mutación Que tiene lugar En menos del 5% De los casos De génesis de fantasmas También son los únicos tifón Que poseen la capacidad De volverse invisibles Indefectables Incluso el escaneo Con psicoscopio ¡Noooo! Por el momento Se desconoce El mecanismo exacto Ya que su número limitado Dificulta un estudio Adecuado del fenómeno Hay que tener en cuenta Que cualquier recinto Utilizado para estudios Sobre la génesis De los fantasmas Debe ser sometido A una descontaminación total Para evitar pasar por alto Especímenes del poltergeist Debilidad al fuego Inmunidad ninguna Pues... Hemos empezado ¡Juyo oracol! ¡Morgan Yu! ¡Sí señor! Esto es Ghostbusting Del bueno Con escopetas ¿Y esto dónde está? Ah, creo que al otro lado Bueno No veo nada más Porque estaré bien Ya tenerlos localizados ¡Vamos! Soy Mariana No puedo entrar He probado Con la esclusa De energía Pero hay una especie De bloqueo Y... Hay algo más He visto algo Cuando comprobaba La última estación De oxígeno Un... Cuerpo ovoide Quizás del tamaño De un camión No sabría decirlo Porque aparecía recortado Bueno Igual eran escombros Tubos sueltos No lo sé Pero me ha pegado Un susto de muerte Dios, parece una locura Tengo que tranquilizarme Probaré con otra esclusa Y volveré a llamar Me dan penita Estos mensajes De gente A punto de morir Sinceramente A ver Mail Dos notas rápidas Sé que es una obviedad Pero recordad Tomar precauciones De seguridad adicionales Sobre todo Si lleváis despiertos Más de 20 horas No quiero ver nada De cayéndose a las turbinas Por pegar una cabezada También quiero darles Gracias a Divilla Por el mantenimiento De las puertas De la cámara de descontaminación Llevamos cuatro meses Sin tener que purgar El aire de esta subsección Así que gran trabajo Pues Control atmosférico Es una sala blanca De clase 100 En cumplimiento Con la norma De concentración De partículas en el aire Debe controlarse Las partículas En cuanto por encima De los niveles Excepto Y debe iniciarse De cierto El pesado De control A ver ¿Y eso qué significa? Ya ¿Puedo salir? ¿Eso es lo que has hallado? No A ver ¿Pero esto para qué sirve? ¿Qué hace? O sea Supongo que esto para empezar No funcionaría Si estuviera ventilador bloqueado Pero no veo que esté sirviendo Para mucho Voy a esperar que termine esto ¡Qué susto me han dado otra vez! ¡Joder! ¡Ah! Los ruiditos Vale Puede que Más adelante Sí Más adelante Es probable que más adelante Pueda hacer algo con eso Pero Más adelante No es ahora Así que Vamos a ir Al otro lado Eso es volver ¿No? ¿Creo? Sí ¡Ah! Venga ya Hombre Está bueno Me fastidian los sitios Con la puerta esta Por los que no Puedo entrar de ninguna forma Tarjeta de circuitos Que nada Armario con bobina Nota Los reguladores De una escalera de atmosfera Pronto se someterán A tareas anuales Bla Nota Dos personas Han tomado equipo prestado Y no lo han devuelto Vale Mail Le recomendamos Que usted ha tomado prestado Equipo del último departamento Bla 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 Design y fabricación De kit de reparación Creo que esta también Lo tenía Kit de mejora de armas Y Creo que Con esto Ya estamos Aquí dentro Y ahora vamos a Hacer eso ¡Hale! Arreglado Penny Tennyson ¿A dónde me lleva esto? Un nivel más bajo Pues venga Allá que vamos Estaré Completado Nueva aptitud Xiónica Disponible ¡Adeo! Peque lamentar No ubo Lo Lo No Lo 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 ¿Sigue vio? ¡Lo hemos intentado! Escapa durante 3 minutos. Ah, tiene que verte para activar la misión esa, pero esa a mí no me ha visto. Pues, aprovechemos, no espera, igual puedo, igual, si aparezco por el otro lado, la reglesa, diseño de fabricación de regulador de mezcla de aire, interesante. Ah, ya no le hago nada. No, no. Que no, que no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Esto es muy a la vista Wow Eh, hey Ven aquí, no te muevas No te muevas, no, ven Ven Ven, que me queda un minuto Para matarte Ven, ven aquí Jaja Jaja Espera, espera, ahí va ¿Era esto? Registro, el sujeto abandonó la zona de pruebas No lo comprenderá, a menos que me permita acabar con su vida Ah, ok No hay infracciones de código Deteniendo recopilación y análisis de datos Bueno Van dos pesadillas Uh, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Esto es enorme Creo que lo vamos a dejar aquí por este vídeo Y ya No me voy a esconder aquí Y en el próximo capítulo Seguiremos Donde lo hemos dejado Venga Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!